admítelo has leído todos los artículos y visto todos los vídeos que has podido encontrar para poder conocer el mayor temor de la persona narcisista incluso has intentado darle de su propia medicina pero parece que nada ha funcionado si quieres saber cuál es la cosa irrefutable que más temen los narcisistas quédate aquí en el vídeo conmigo y sabrás qué es lo que les hace entrar en pánico hola soy olga fernández superviviente del abuso narcisista y creadora del método run recuperación del abuso narcisista y en este vídeo te voy a hablar qué es lo que más asusta a una persona narcisista la mayoría de las personas te dirán que los narcisistas temen a la indiferencia o a que se les exponga y aunque ciertamente no les gustan estas cosas en realidad hay algo más que es más aterrador para una persona narcisista pero primero veamos dos cosas que la que se cree que los narcisistas temen la primera es que los narcisistas temen ser expuestos si bien eso puede tener algo de verdad los narcisistas se recomponen rápidamente de que se les exponga digamos que los expones a un círculo de amigos entonces el narcisista lo narcisista simplemente se deshará de ese grupo de personas y formará un nuevo grupo en otro lugar entonces aunque estar expuesto es ciertamente inconveniente para estas personas no es algo que les detenga ni les dé demasiado miedo la segunda siempre que pensamos que les aterra es la indiferencia si muestras indiferencia hacia la persona narcisista no le va a gustar porque le hará sentir que está perdiendo poder sobre ti que es lo más importante para ellos por lo tanto tu indiferencia puede hacer que saque su ira hacia ti o que comience a bombardearte para recuperar el control sobre ti de nuevo pero no es necesariamente algo que realmente les asuste así que cuál es el temor el grande el gran miedo de la persona narcisista bueno lo que más asusta a las personas con trastorno narcisista es que recuerdes quién eras antes de conocerlos desde el primer día que la persona narcisista se encuentra contigo durante la fase de bombardeo de amor lo que intenta hacer es reemplazar tus pensamientos con su programación negativa y tóxica invierte su tiempo y energía para bombardearte esto puede ser en forma de cenas regalos atenciones todas esas llamadas telefónicas nocturnas esos mensajes de texto te acuerdas personalmente pensaba que me había tocado el mejor hombre del mundo el ideal el detallista sin que lo sepas pueden estar bombardeando a alguien más incluso en cualquier caso durante esta fase inicial de bombardeo de amor lo bombín la persona narcisista te hace sentir como nunca antes te había sentido en tu vida tu sensación en ese momento es como de sentirte autorrealizado autorrealizada por primera vez en la vida porque por fin crees que has encontrado al señor o la señora ideal la persona narcisista te hace sentir especial tus sueños tus intereses tu espiritualidad son iguales que los suyos te sientes realmente afortunada y afortunado de haber encontrado a alguien tan especial pero después de la fase del bombardeo de esta fase de amor empalagoso la persona narcisista intenta hacer todo lo que esté a su alcance para que te sientas avergonzado o avergonzada de quién eres quieren que sientas que tus sueños tus esperanzas tus opiniones tu espiritualidad no sean válidas por lo que comienzan a intentar derribarte fibra por fibra y pensamiento por pensamiento para que no te gustes ese es el objetivo básico y último de la persona narcisista es por eso que la mayoría de ellos o de ellas tratan de aislarte de tus amigos y familiares no quieren que las personas te digan que lo dejes porque no son buenos o adecuados para ti para la persona narcisista se trata de controlarte y si logran cambiar tus pensamientos tendrán control absoluto sobre ti y esto es exactamente lo que sucede en la mayoría de los casos que terminan controlando cada pensamiento que tenemos básicamente lo que intentan las personas narcisistas es reprogramar tu mente y eso es gran parte de lo que consiste el abuso narcisista en la reprogramación de tu mente para el interés de esa persona narcisista abusadora por eso tus pensamientos actuales de no valer de no merecer de culpa de no ser suficientes son los que la persona abusadora ha grabado en tu mente pero no son verdad una vez que el narcisista o la narcisista te ha lavado el cerebro eres de su propiedad estás ahí como una mercancía como una inversión y cuando comienzan a sentir que estás recuperando algunos de tus pensamientos independientes te bombardean de amor de nuevo para controlarte te dan un refuerzo intermitente muy fuerte que es la base más importante del vínculo traumático que te mantiene atado o atado a esa persona narcisista entonces ahí lo tienes el mayor temor de la persona narcisista por encima de cualquier otra cosa es que veas tu verdadero ser tu fuerza porque si recuerdas eso si recuerdas cuán único y divino y hermoso eres no vas a pasar otro día con alguien como ellos y eso les aterroriza hasta la médula recuperarse del abuso narcisista es difícil pero lo puedes hacer comienza el camino hacia una autoestima renovada y para poder descubrir la gran persona que eres te acompaña a través del método run con casi 50 ejercicios a través de mis libros si lo deseas pero por favor sigue avanzando eres mucho más fuerte de lo que crees y no olvides nunca que mereces lo mejor que hay en esta vida empieza a ver todo lo que vales recupera tus pensamientos tus sentimientos que la persona narcisista borró de ti y empieza a verte como una gran persona que eres muchísimas gracias por estar aquí conmigo te espero en mi próximo vídeo con más consejos ideas para tu proceso de recuperación y empoderamiento después del abuso narcisista muchísimas gracias por estar aquí conmigo